Muy buenas a todos, soy Juan Anseis y hoy vamos a hacer la review de la camiseta de Flamengo para el año 2020 Si quieres saber cómo conseguir la camiseta que ahora te voy a mostrar, quédate hasta el final del vídeo Ponme en comentarios qué más camisetas quieres ver y así sin más, empezamos Bueno, pues aquí estamos con este camisetón, y es que digo camisetón, es una camiseta que si no lo sabéis la metí en las mejores del 2020 O sea, a mí me flipa esta camiseta que ha hecho a días para Flamengo Es una camiseta falsa, ya sabéis que la mayoría suelen ser falsas de las que tengo al canal, me la ha mandado Cacagol Y si quieres saber cómo conseguirla, como digo quédate hasta el final del vídeo, primero eso sí, la vamos a analizar Y empezamos hablando del material, es una camiseta player version, es decir, versión jugador, de las que sale tan bien al cuerpo De las que son pues para jugar precisamente, no son para vestir, sino que son más para hacer deporte Y la verdad es que está genial el material, como siempre Cacagol la verdad es que suele hacer muy buenas camisetas Siempre digo que las player version de Nike, yo creo que son en todas las páginas chinas un punto superior Pero es cierto que esta de Adidas está muy muy bien hecha, vale, está guay, me ha gustado bastante Y espero que también os guste a vosotros, me la estáis viendo puesta ahora, vale, es una talla M Y veis que me queda ceñidita y que es ese rollo el que se vista, además el material como digo está muy bien Tema de diseño, aquí sí que obviamos ya la página china, nos centramos en el trabajo que ha hecho Adidas para el club brasileño Y vemos una camiseta con bastones bastante gruesos y eso es porque está inspirada en los años 80 Cuando Flamengo utilizaba camisetas por esa década o por esas décadas, pues utilizaba bastones un poquito más gruesos Y bueno, pues hay bastante diferencia si veis la camiseta del año pasado A mí me gusta un poquito más esta, aunque es cierto que me suelen gustar más los bastones más finitos Pero es que en este caso vemos que dentro de cada bastón está el himno del equipo sobreexpuesto y queda brutalísimo Queda genial, es cierto que solo lo vemos en la parte roja porque la parte negra no está Pero queda muy bien y luego además vemos este rollo como de pintura que está muy de moda este año Lo hemos visto en varias camisetas de Nike, de Adidas, de todos los equipos Y Adidas pues también se ha sumado al carro por así decirlo Total, que en cuanto a material genial, en cuanto a diseño brutal y por eso estoy tan tan contento de tener esta camiseta Vamos a pasar a analizarla ya punto por punto Empezamos por el escudo de Flamengo, un escudo que me encanta porque mezcla las letras del club Y creo que es un escudo bastante original que no muchos equipos suelen vestir y por eso me gusta Es cierto que es blanco y yo creo que es con el rojo y en los lavados se puede quedar un poco rosa Esto me ha pasado con camisetas del Atlético de Madrid o camisetas de Chivas que son rojiblancas Que el blanco al final cuando las lavas se pega un poco con el rojo Espero que eso no me pase, de momento no está muy rojo pero sí, o mejor dicho rosa Espero que eso no me pase pero sí que si os pasa, bueno pues que sepáis que no os ha pasado solo a vosotros y que es normal Luego la idea es que lo vemos con el mismo material que el escudo, que no lo había dicho Pero es este escudo que tampoco sé muy bien cómo definir, no es tela, no es cosido Es como una especie de lona rugosa que luego inyectan en la camiseta, mola bastante Y el parche de campeón de la Libertadores 2019, un parche que quería tener de campeones en todo el medio Queda muy muy bien y la verdad es que me encanta, no sigo mucho la Libertadores Pero sí que quería tener el parche porque creo que queda brutal en la camiseta Luego la publicidad la encontramos bastante guay en blanco, ¿vale? Porque es bastante gruesa, sobre el bastón entero en negro se ve muy bien Contrasta genial, es como una goma y está bien, así que bueno, no creo que se vaya La verdad es que tiene pinta de ser de buena calidad Ahora en la parte de abajo encontramos la autenticidad de Adidas Ya sabéis que aunque sea falsa pues sirve la train Vemos el corte, a ver si lo podéis ver, de que es una player version Que Adidas lo marca un montón porque no es una camiseta recta Sino que hace así como una especie de bóveda Y luego también la tecnología que Adidas se supone que utiliza La Hit RDI, ¿vale? Esto lo vemos en todas las player version de Adidas, en las fan no Y luego lo que os comento, mola un montón El tema del himno alrededor de las franjas huesas es genial El tema del huello lo vemos en pico, en rojo, la verdad es que queda muy bien Las tres rayas de Adidas las encontramos también en rojo Buen contraste, ya sabéis que estas son también como pegatina No son cosidas para que pese menos la camiseta Manga derecha encontramos el parche de la Copa Libertadores De la Comebol Libertadores La manga, por cierto, en negro Y la pretina en rojo Muy, muy, muy buen contraste El que hace Adidas en la manga derecha y también en la izquierda Y en la izquierda encontramos las dos Comeboles El parche de las dos Comeboles que ha ganado el Flamengo en este caso Mola un montón Vamos a irnos a la parte de atrás, pero antes de ello Deja tu like, suscríbete al canal, activa la campanita Y ponme en comentarios, como digo, que más camisetas quieres ver Porque los amigos de Cacagol confían mucho en canal Confían mucho en vosotros Y quiero que siga siendo así, así que mucho apoyo, por favor Venga, nos vamos a la parte de atrás Lo primero que encontramos es esta publicidad de MRV Que tampoco molesta mucho Y lo que yo digo es que las publicidades Si son en blanco y están sobre fondo negro Quedan hasta bien Porque hacen ese contraste que queda genial Y además son publicidades, lo hemos visto antes por la parte de delante Lo vemos ahora bastante gruesas O sea, quedan hasta bien Luego el nombre de Gabriel... ¿Cómo se llama esto? Gabriel... ¡Ah, se me ha ido! Barbosa Luego el nombre de Gabriel Barbosa Es cierto que, como digo, yo no sigo mucho Flamengo Pero me puse a buscar jugadores Vi que Gabriel estaba ahí Yo lo había visto jugar un poquito en el Inter Aunque no tuvo mucho éxito Y dije, venga, pues para adelante con Gabriel Luego vemos el 9 Es verdad que está muy abajo, ¿vale? El 9 queda muy abajo Porque la publicidad va arriba Porque así, allí en Brasil, pues debe ser que lo hacen así Y se ve un poquito raro Vemos la publicidad de Tim, cosa que yo nunca había visto en un dorsal Publicidad Y luego la Adidas abajo En vez del escudito de Flamengo Vemos la Adidas Cosa que también es raro Y luego la parte de más abajo del todo También encontramos otra publicidad en blanco, ¿vale? Supongo que los recursos lo veréis mejor que la camiseta Porque ahora se dobla un poquito Pero bueno, que está bastante bien Y por atrás también se ve de muy buen material También está el himno en la parte de atrás, ¿vale? Las franjas rojas Queda brutal Y como digo, la combinación entre diseño Entre material Entre equipo Entre todo O sea, ha hecho que esta sea de mis camisetas favoritas este año Ya haremos un vídeo con todas las camisetas que he comprado este año Pero esta, como os digo, entrará en el top Bueno, y como te he dicho La camiseta me la mandó Kaka Gold Tienes por aquí el WhatsApp El Instagram Y ha costado Bueno, a mí no me ha costado porque me la han mandado Pero cuesta unos 21€ Siendo Player Version Creo que está bastante, bastante bien Y puedes obtenerla en el link que hay en la descripción Tienes el link tanto a la página Como a esta camiseta en concreto El envío A mí me ha tardado unas 5 semanas Es decir, un mes y una semana Pero suele tardar entre 2 y 5 semanas Es cierto que ahora con el nuevo año chino Igual tardan un poquito más en mandarlas Que con el tema de la pandemia Pues igual se retrasa un poquito Y luego también es importante Que vosotros preguntéis a la página Que os dejo por aquí otra vez WhatsApp e Instagram Si estas camisetas llegan a tu país ¿Vale? Porque no envían a todo el mundo Solo en algunos países concretos El tema del pago Siempre me lo preguntáis No se puede pagar a través de la página Una vez hayáis hecho el pedido Tenéis que hablar con ellos por el WhatsApp Por el Instagram Que os dejo por aquí Y ellos os dirán cómo pagar Normalmente el método de pago más usado es el PayPal Así que que sepáis que Si no tenéis ese método de pago Pues va a ser más complicado Yo es el que garantizo Porque PayPal siempre ofrece Bastante seguridad Si hay algún problema Te deja echarte para atrás Y todo el rollo Así que yo lo haría así Y si tenéis alguna otra pregunta Me la podéis dejar también Como he dicho es importante Que dejéis un like Que apoyéis el canal Que os suscribáis Que veáis también este vídeo De la camiseta de Gremio Que antes llevaba puesta Porque también es de cacagol Y es brutal Y nada, muchísimas gracias por estar Todo esto, gracias a vosotros Os quiero un montonazo Espero que vaya bien Y mañana nos vemos en un nuevo vídeo Adiós